Aries, momento de aprender a ganar y perder porque no siempre se gana. Esta racha te va a traer muchísima fuerza, pero sobre todo muchísimo aprendizaje. Tauro, sacúdete de las malas vibras, tanto te lo he dicho que no cuentes tus planes porque se te verán estropeados. Pero como buen Tauro, saldrás liberado de toda esa mala energía que te han estado salpicando. Qué minisemana muy importante ya que cuestiones laborales que estabas esperando se darán por fin. Pero ojo, viene una baja de salud y recuerda, lo más importante eres tú y tu salud. Cáncer, momento muy importante para que inicies un nuevo renacimiento en ti. Que venga ese cambio de imagen, que vengan esas cosas positivas en ti, en tu persona. Leo, ni se te ocurra prestar dinero, mis queridos leones. Muchas veces por ayudar terminamos muy perjudicados, así que ni se les ocurra en esta semana prestar alguna cantidad fuerte o mínima de dinero. Virgo, semana muy importante en cuestiones de la familia. La familia te necesita mucho, te ha estado pidiendo tiempo, pero debido al exceso de trabajo que traes, no te has dado ese tiempo. Así que ve considerando más lo que la familia pide, porque recuerda, lo único que tenemos en este mundo no es más que la familia. Libra, debes de estar con una energía muy positiva, debido a que esta semana vienen cuestiones familiares muy delicadas. Un ser muy querido a ti, muy allegado, se verá su salud estropeada. Escorpión, semana muy prometedora en cuestiones laborales. Si estás buscando un empleo, pues te felicito porque ya estás a un paso de dar con ese empleo que tanto has estado esperando. Sagitario, te veo muy desesperado, sientes la mayor parte del tiempo ganas de salir corriendo, pues tranquilízate. Muchas cosas están pasando ahorita, pero viene después de toda la tormenta, vendrá la tranquilidad. Capricornios, mis queridos Capricornios, muy atentos a sus sueños, ya que los sueños les revelarán muchísimas de sus dudas por las cuales en este momento están pasando. Así que presten muchísima atención, que sueñan. Acuario, esta semana es la semana del romance, así que si estás solo y no tienes pareja, pues prepárate porque se auspicia una relación y una relación muy duradera para ti. Pisces, mis queridos pececitos, esta semana va a ser una semana muy intensa, ya que habrá alguna caída, una posible ruptura de algún hueso. Cuídate mucho, trata de hacer todo con calma y con esto terminamos los horóscopos de esta semana y nos vemos la próxima semana.